Breve momento de reseña sobre la arepa. La referencia más antigua de la palabra arepa viene del navegante Galoteo Sei. Los aborígenes solían cocinar la masa de maíz redondeada en un plato de arcilla curviado llamado aripo. A esta masa la llamaban arepa. Durante el siglo XIX fue parte vital de su nutrición. En 1945, el historiador venezolano Alfredo de Armas Alfonso apunta que la arepa alimentó a los libertadores de América. El maíz ha estado presente en Venezuela por 2.800 años. En 2011, Empresa Polar rompe el récord Guinness por realizar la arepa más grande del mundo con un peso de 493.2 kilogramos. En 2014, el blog Trilles, experto en comida internacional, le otorga a la arepa el primer lugar como el mejor desayuno del mundo. Uno de los temas que hay hoy es de dónde es la arepa, si es colombiana o es venezolana. Pues no importa quién la haya hecho primero, sino quién la hace mejor. Y esa la hace Venezuela. Comenzamos. La carne que utilizaremos para nuestra arepa con carne asada será falda, arrachera en México y skirt en los Estados Unidos. ¿Por qué utilizo esta carne? Porque es una carne muy fibrosa pero de fibra muy suave, además de ser poco magra. Ya limpia la falda, le agregamos la de siempre, la kosher. Y ya saben que esta sal me gusta porque no es gruesa ni es fina y se adhiere muy bien a la carne. Luego del saleo, la sobamos a favor de la fibra para que le entre el sabor. Seguido de esto, crack, crack, pimienta negra al gusto. Sobamos de nuevo y le ponemos ajo en polvo. Nuevamente, le echamos mano y rocío de mostaza para que mantenga todo bien adherido. Esto no le cambiará en nada el sabor. Enrollamos y buscamos una bolsa de esas que se sellan. Metemos la falda dentro y agregamos salsa inglesa para darle aún más gusto. Sellamos la bolsa, la batimos una y otra vez y va a la nevera a marinar por aproximadamente una hora. Una buena arepa de carne asada debe llevar una buena tártara al estilo zuleano. Y esta la haremos con cilantro, cebollín o cebolla en rama, cebolla blanca, una cabeza de ajo completa, perejil y mucha mayonesa. Utilizando una licuadora pondremos dentro de ella un cuarto de cebolla blanca, una cabeza de ajo pelado, un ramillete completo de perejil que esté bien fresco, dos a tres ramitas de cebollín y un poco de cilantro. Un toque de agua, no mucha. Cerramos la tapa y licuamos hasta que todo quede bien triturado como estás viendo. Luego de eso, paramos la licuadora para agregarle mayonesa, que tiene que ser mayonesa real, la original. Tapamos una vez más y a dar vueltas sin parar por unos tres minutos. Abrimos la licuadora y mira cómo debe quedar. En algunas partes de Venezuela se le conoce como salsa verde o salsa de ajo, pero en mi tierra se llama tártara. Buscamos un tetero de cocina para almacenar la salsa, lo llenamos y no te mentiré, huele muy bien. Tapamos y va a la nevera donde se pondrá más espesa. El siguiente topping que lleva esta arepa es pico de gallo. A los fundamentalistas les quiero aclarar que este pico de gallo es el que comúnmente se consume en Venezuela, que no es el pico de gallo que se consume en México. Comencemos con un tomate que esté durito. Lo cortamos a la mitad y con la cara cortada mirando hacia abajo, comenzaremos a cortarlo en rebanadas de forma horizontal. Del grosor de este corte dependerá qué tan grandes serán los cubos de tomate para el pico de gallo. Lo cortamos de la misma manera de forma vertical de un lado hacia el otro y luego de forma transversal. En el mundo de la cocina esto se conoce como corte brunoise. Repetimos lo mismo con la otra mitad del tomate y lo almacenamos. El mismo corte brunoise lo haremos pero con un cuarto de cebolla. Esa es la proporción que uso para el pico de gallo, de un tomate un cuarto de cebolla. Claro, de tamaños similares. Ya teniendo el corte lo almacenamos junto al tomate. Le damos entrada al cilantro, cortamos la parte baja donde están los tallos y que nos quede en su mayoría pura hoja. Y al restante lo vamos a enrolar como si de un tabaquito se tratara, solo que no nos lo fumamos. Lo cortamos muy pequeñitos y nos aseguramos que quede muy fino, repasándolo hasta que quede como lo estás viendo en mi mano. Va para el bol con la cebolla y el tomate y le vamos a exprimir par de limones, que a mi me gusta bien ácido. Comenta abajo como te gusta el pico de gallo. Seguido de eso le vamos a dar más saleo, esto es totalmente al gusto. Crac, crack. También al gusto. Un toque de aceite vegetal para darle cuerpo y un chorrito de vinagre blanco para un poco más de acidez. Mezclamos todo hasta que quede como la bandera de México y ya está, nuestro pico de gallo. Ahora viene el segundo símbolo patrio de Venezuela. Ahora haremos la arepa. Colocamos en un bol un litro de agua a temperatura ambiente, sal al gusto y la infaltable harina pan. Mención no apagada, que es harina precocida de maíz, que no sé si con esta también se pueden hacer las pupusas, que son como la hermana salvadoreña de la arepa. Con la ayuda de un batidor, algo poco usual, vamos a agregar harina y al mismo tiempo vamos batiendo poco a poco. La finalidad de esto es que la harina no se empelote. Y antes de criticarme por esto, pruébala en tu casa y verás los resultados. Seguimos batiendo y agregamos harina hasta que engruese la masa y cuando esté como la estás viendo, le metemos la mano. Y terminarla de amasar, cuando esté bien compacta la tapamos con un paño para que no se seque y la dejamos reposar. Ponemos los carbones on fire y le colocamos el grill para que se vaya curando. Regresamos a la cocina y así como cuando era niño, jugaré con la masa. En Venezuela comúnmente la arepa se sella en un budare y luego va al horno. Haré lo mismo pero con esta plancha de hierro que le agregaré buen aceite y la pondré a precalentar sobre el grill. Llegó la hora de la arepa. Agarramos una cantidad de masa que sea más o menos del tamaño de la palma de la mano y haremos una bolita de forma muy suave. Y seguido de eso, la volveremos en una especie de cilindro muy fino para luego aplastarla por sus extremos y darle la forma que conocemos como la de arepa. Tenemos que irla palmeando poco a poco hasta que logres la forma que estás viendo. Que no quede ni muy fina ni muy gruesa, pero eso es también muy al gusto. Ya con la plancha bien caliente sobre el grill, colocaremos nuestras arepas para sellarlas. Estas tienen que estar aproximadamente 3 minutos por cada cara, dependiendo lo caliente de la plancha. Estoy seguro que si estás en México lo puedes intentar con un comal. Las volteamos y ¡boom! Esto es lo que estamos buscando. Sellamos ambas caras y nos las llevamos. Retiramos la plancha para que entre el trozo de carne que tengo aquí. Tapamos por unos 4 minutos para que la carne agarre un buen sabor a carbón. Destapamos y volteamos y ahora sí, la cocinamos al gusto. Yo la voy a llevar hasta 3 cuartos y así lo recomiendo para que la arepa, cuando la estemos comiendo, no llore tanto y no esté tan aguada. Retiramos la carne y nos la llevamos a la cocina. Colocamos una sobre otra y cortamos a la mitad. Y esto quedó mejor de lo que creía. Montamos la otra mitad encima de la carne y vamos a cortar esto en tiras medianas en contra de la fibra, como te estoy mostrando. Así que nos garantizamos que la carne esté más suave a la hora de masticarla. ¡Qué jugosa y rica! Dime que no te provoca esta carne. Todo el sabor y el aroma que tiene es único. Almacenamos la carne en el mismo lugar donde la llevé a la parrilla. Y seguimos cocinando las arepas, pero esta vez directo al grill, sin plancha. 3 minutos de cada lado. Y para saber que están listas, solo tienes que agarrarlas y golpearlas. Y cuando suenen huecas, quiere decir que están listas como esta. Nos las llevamos de nuevo a la cocina y llegó la hora de rellenarlas. Utilizamos un cuchillo que sea pequeño para abrirlas mientras las giramos. Le sacamos la masita, que con mantequilla suele ser muy rica. Y vemos como tenemos nuestra arepa como si fuera un bolsillo que llevará todo lo que le vamos a poner. Y las abrimos. ¡Ojo! Las abro así para mostrarles lo que le voy a poner, pero originalmente se rellenan en forma de bolsillo. Comenzamos con salsa tártara o verde en ambas tapas de cada arepa. Le metemos la carne a la arepa, que en la cantidad es muy al gusto. Yo seré prudente. Más tártara sobre la carne. Y piquito de gallo fresco y rico sobre la carne. Esta combinación cítrica con la carne es algo que a mí me gusta y me encanta. Ahora, queso venezolano rallado. Que este queso en cada ciudad tiene su propio nombre. En la mía es semiduro. En la tuya, ¿cómo se llama? Este queso se asemeja mucho al queso cotija de México. Y luego de ponerle el queso, un poco más de tártara y cerramos estos arepones. Que si los haces de donde sea que fueras, así sea de Francia, te juro que no te vas a arrepentir. Damas y caballeros, esta es la arepa venezolana. Un par de arepotas venezolanas. Y vamos a probarla, por supuesto. Esto se come así. Muy bueno. La carne, la arepa, todo el sabor a la parrilla, increíble. De verdad que les recomiendo que las hagan en su caso. Son muy, muy, muy sencillas. Si la hacen, compártanla. Dejen su comentario cómo es su arepa preferida. ¿Dónde se comieron su arepa preferida? Y si no son venezolados, pues ¿qué le podrían a la arepa? Véanlo aquí en su comentario. La arepa tiene muchos tipos de relleno y muchas formas de hacerla que dependen de cada familia en cada ciudad o cada rincón de nuestro país. Y no importa si la reclama Colombia como de ellos. Lo importante es que en cualquier parte del mundo en la que estemos, cada mordida de arepa sabe a Venezuela. Muchas gracias por haber pasado por Mundo al Grill. Si aún no lo estás, suscríbete. Es gratis. Y además apoyas a lo que estamos haciendo. También dale like y activa la campanita para que no te pierdas de nuestro contenido. Yo soy Dani y nos vemos en el próximo video.